Falta vivienda social y faltan también servicios sociales en los nuevos barrios de las grandes ciudades. Y a pesar de esto, en Madrid, Almeida ha concedido a la Iglesia cinco solares valorados en más de ocho millones y medio de euros en dos años y a coste cero. Algunos de esos terrenos están en zonas, en barrios donde todavía no hay un centro de salud o los alumnos del Instituto, por ejemplo, siguen en barracones. Todo esto se va a quedar para la Iglesia. Sergio y los vecinos de Usera no se rinden en su empeño de que el Ayuntamiento de Madrid deje de regalar terrenos a la Iglesia. Decidimos ir al pleno de Usera, pues yo vestido de monja, parecido que a lo mejor de esa manera prestaba más atención el Ayuntamiento a nuestras peticiones. Considera la concejala presidenta del Instituto de Usera que esta concesión de manial responde a las necesidades de un distrito que carece de servicios públicos como institutos, centros deportivos y residencias, pero ya tiene numerosos centros de culto. De hecho, a vista de pájaro lo vemos perfectamente. Estos son los terrenos que el consistorio de Almeida ha cedido y a escasos 100 metros no es que haya una iglesia, sino dos. Desde 2022, Almeida ha donado al Arzobispado de Madrid cinco fincas en cinco distritos a coste cero. Terrenos como este, que en total suman ocho millones y medio y que estarían cedidos hasta 2099, cuando esos barrios tienen otras necesidades. Bueno, tenemos piscina, no tenemos residencia de mayores, no tenemos instituto público. O para que hagan un aparcamiento, que hay muchas necesidades de aparcamiento en el barrio. Otro caso llamativo es el de Valdebebas. Mientras los alumnos de este instituto estudian en estos barracones, Almeida ha decidido que en este terreno en el que cabría la Catedral de la Almudena es más urgente construir una iglesia. Pues hombre, hay otros servicios prioritarios, ¿no? No hay institutos, entonces lo primero es cubrir las necesidades básicas. La oposición que califica el proyecto de mini Vaticano se muestra indignada. Este atraco solo puede explicarse por una obsesión ideológica de Almeida que actúa en contra del interés general. Mientras el ayuntamiento guarda silencio. Y pese a que la sexta ha insistido en que den su versión para este reportaje, no han querido hacerlo.